hola muy buenas a todos otra vez hola muy buenas a todos yo soy Wazondai y estamos aquí en otro capítulo de Minecraft se me fue un poco el gallo perdonen si tengo la voz es la voz un poco tocadita molesta lo que pasa es que estaba un poquito resfriado y pues al caso que estamos viendo aquí pues mi creación he renovado la casa no por completo pero si por partes y hasta ahora si esta sería la entrada que bonito que bonito eso que está aquí sería un piso de cristal y abajo sería lo que sería una una pecera no sé gigante voy a llenar abajo que sea todo de agua aquí abajo por el contrario vamos a cerrar la puerta por el contrario estoy generando ahora lo que serían los mecanismos de defensa de mi mega castillo después que lo termine como serían pues ya lo vamos a ver esas que salen aquí son unas trampas de agua como así con unas trampas de agua o sea que voy a hacer la prueba pero me voy a servir de una vez porque no quiero morir si alguien llega a caer aquí estas trampas de agua las llevan directamente a lo que sería para allá adentro oh lucho lucho vamos a ver si puedo salir estas trampas de agua las llevarían directamente a lo que sería allá adentro y quedarían atrapados bajo toda esa pared de cristal esta parte que está aquí que va a hacer que voy a hacer aquí pues muy fácil esta otra que está aquí es otra trampa de agua pues aquí sería voy a colocar lava lava si lava todo esto va a estar lleno de lava y como voy a colocar lava pues tengo que ir hasta allá donde indica la brújula hasta allá abajo está acá abajo en el subterráneo para poder llenar esto de lava tengo que buscar el balde primero que todo vamos allá a buscar el balde exactamente como esta que está aquí tirar lava como esta que está aquí así se van a hacer los mecanismos de defensa vamos allá buscar el balde primero que todo todo eso lo he hecho miren como está quedando la casa hermosa miren todo eso lo he hecho ya tengo lo que sería trigo y esta parte de aquí este muro lo que más me gusta de este muro es que no deja pasar si ven intento saltar ahí estoy saltando y no deja pasar es muy bacano muy chido vamos por acá por acá creo que el balde lo tengo aquí si no estoy mal no aquí no está creo que está acá donde debería el balde a ver aquí tampoco está de hecho creo que lo tengo es que lo tengo en el inventario ok vamos allá vamos allá vamos allá vamos a cerrar la portica vamos a meternos en la mina por el lado más fácil que no me caiga tengo hambre pero tengo carne de esto no lo había leído y leí un artículo donde dice que la carne de zombie sí se puede comer pero lo único malo es que genera hambre o sea tienes toda la vida completa y te comes la carne y lo que hace es que te baja uno o dos de carne de hambre pues porque lógicamente da un efecto hambre crea un efecto hambre pero eso se pasa a los 10 10-12 segundos vamos allá recordar dónde está la lava creo que está por estos lados no es por acá esta es la mina como tal para los que no sabían pues ya ya hice unas cuantas minas esta sería una tendría otra por otro lado pero en la otra no he encontrado absolutamente nada digamos así vamos a llevar el balde preparado una vez creo que está más abajo ahí está la otra creo que está de este lado sí está de este lado está de este lado ahí cogimos un poquito de lado tendría que hacer esto un millón de veces vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido creo que sería un mecanismo de defensa para zombies estas cosas claro está que no se van a acercar de mucho porque también leí que cuando hay buena iluminación los zombies no atacan pero si atacaría lo que serían los hombres los hombres cerdo este o aldeanos zombie los esqueletos creepers y lenderman 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 he tenido problemas con ello porque esta casa que está acá la que está en proyecto por dentro ya ahorita les muestro como me ganan acá tengo que arreglar eso ahorita vamos acá vamos a comenzar desde aquí chas vamos a ver hasta donde llega para ver cuántos cuadros cubre y así poder 3 solo 3 no en serio solo 3 vamos a poder aquí y echarlo un poquito más acá aquí 2 3 en serio solo 3 bueno creo que vamos a tratar un poco pero vamos allá vamos allá esa es la misión de hoy o sea esa es la misión de hoy y si tomo esto aquí y la llevo por allá no porque vamos a echarla no necesito iluminación en la noche ahí en esa parte necesito iluminación ahí en esa parte de noche vamos acá un poco tedioso esto pero hay que hacerlo si o si hay que hacerlo vamos allá vamos allá todo por la protección todo por la protección mecanismos de defensa es muy extenso lo que podría llamarse los artículos que uno vaya recopilando o obteniendo es muy extenso pero sin embargo todo tiene que ver con el nivel en que estés yo ahora mismo estoy en nivel 15 las minas ayudan mucho a subir de nivel claro está porque cuando llevas un pico de madera o de roca o de hierro ayuda mucho porque cada vez que picas un bloque de esto que contiene el carbón suelta unas pepas de experiencia me ayuda mucho a hacer las minas porque te van subiendo de experiencia vamos allá vamos allá vamos allá que bonito casi caigo en la lava porque me meto por aquí porque no me voy a meter creo que pienso pienso que pierdo mucho tiempo por aquel lado entonces sería ahí tres cuadros uno dos tres entonces sería aquí ¿cierto? para que cubra esa y acá o sea desde la madre sería uno dos uno dos tres tres cuadros y la madre tres cuadros y la madre vamos a ver acá ok vamos allá necesitaría bueno con otro con otro cubo me conformo otro cubo me conformo con otro cubo me conformo vamos allá está muy hondo esto ¿no? ya las de en el otro capítulo comenté que había llegado hasta la piedra base no había sabido en toda la historia de minecraft desde que lo estoy jugando que era eso y pues uno tiene que llegar hasta esta parte para poder poderse ponerse a investigar que es y la verdad es que no sabía no tenía idea y quedé como que bueno ¿te vas a coger? ok allá vamos esa agua ¿por qué la tengo ahí? la vez pasada que estaba acá abajo me pegué una quemada y no tenía agua cerca y terminé muriendo terminé muriendo y no me gustó nadita vamos allá me había comentado que no puedo hacer video de más de 10 minutos porque no sé qué pasa no sé la verdad después de 10 minutos la aplicación esta con qué grado no sé se para no sé si ven la iluminación que causa la lava ok vamos a ver aquí ahí está perfecto bueno amigos eso era todo por hoy quería mostrarle lo que ha avanzado hasta el momento lo que sería la casa y todo esto la torre ahí está el túnel de agua los mecanismos de defensa y todo lo que conlleva a la creación de grandes cosas aquí en minecraft les recuerdo que sigan viendo los videos den compartir me gusta se suscriban y sean felices chau chau